Bueno, Sein intentó. Sein nunca lo ha visto jugar un shooter. Lo cochón sabemos que es muy carismático y divertido. Pero bueno, en un juego tampoco, no sé si sea. A mí ya me han visto jugar. A Raccoon no sé cómo juega. Este... Y guión, guión, guión. Espero que sea Tifu. O un Traejar así, porque si no vamos a cagar, eh. Vamos a cagar, gente. Sein sí juega, dice. Sí, pero estamos hablando de Badon. Apeno de canicas. No. Si entra Duxo puede ser, eh. Duxo sí le sabe. Este men es como inmortal, creo. Creo que es este... No sé si era ascendente o algo así. Pero no sé.